Este nuevo documento, esta nueva licencia de conducir electrónica, como ustedes saben, tiene muchas fases y muchas capas de seguridad, también tiene un chip incluido, el cual tiene la información de todas las personas, o sea, la información del portador, va a colaborar muy de la mano y va a caminar muy de la mano con el gran proyecto que tiene el Ministerio de Gobierno, que es el Bol 110 y por supuesto que va a también a colaborar mucho con el control que tiene la policía hacia todos los ciudadanos bolivianos en el manejo de su nueva licencia de conducir. Entonces, mucho va a depender también de la colaboración que quiera prestar la policía para llevar adelante, para utilizar este nuevo documento como se debe. Como les vuelvo a decir, este es un documento electrónico, el cual puede conectarse vía un dispositivo móvil y ver si el documento es o no falso o es emitido efectivamente por la institución.